Dos años que estamos con esto y bueno, lo hacemos como especie de hobby también. ¿Sí? ¿Vos tenés otro oficio? Tengo otro oficio y bueno, esto es el segundo año que venimos a la fiesta del rodaje. Escuchame, ¿trabajás todo en algarrobo o en qué trabajás? A lo que es algarrobo y también en madera de la facho y guayacán. Es una madera dura, pesada, pero después del resto de lo que es algarrobo, bueno, acá se puede ver lo que estamos haciendo. ¿Y trabajás qué cosas? ¿Platos, adornos, mates? Mayormente todo lo que es la artesanía se hace con retazos de madera, de muebles o de grandes maderas y bueno, se va haciendo lo que se puede. ¿Y tenés un tallercito en tu casa? ¿Cómo es? Sí, un taller chiquito y bueno, lo vamos haciendo. ¿Tienes familia de carpinteros? ¿Sabías algo de esto? No, no, de a poco. De a poco fui aprendiendo de curioso que soy y bueno, acá algo va saliendo de lo curioso que es uno.